A ver si te estoy amando en este momento De no me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea mi santa tu respiración Escucha, sé que estoy violando mi espadura mía Sé que estás con alguien que no es el mundo Pero hay algo que te quede decir Que estoy muriendo por muerte Hago mis años, muy lento y muy fuerte Mira, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me salen A tu dolor Oye, muchachos Oye, muchachos Oye, muchachos Escucha, sé que estoy hablando en este juramento Sé que estás con alguien que no es el mundo Pero hay algo que te quede decir Que estoy muriendo Y muriendo por muerte Harmonizando Muy lento y muy fuerte Mi vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me salen A tu dolor Si la devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me salen A tu dolor Muchísimas gracias